¿Qué significa esto? ¡Laura! Hola, ¿cómo estás? Solo necesito oír tu voz un día más Ya yo sé que te da igual Que sin mí puedes estar Ya no aguanto un día más Perdóname Tú eres la que me domina Eres la que me da vida Laberinto sin salida Regresa por el sabor Vagabundo en las esquinas Tú mi droga preferida Me ha dolido tu partida Regresa por el sabor Hola, ¿cómo estás? Solo necesito oír tu voz un día más Ya yo sé que te da igual Que sin mí puedes estar Ya no aguanto un día más Perdóname No es que te tire, Yandel Pero bregaste mal Me decías que era tuyano Pero la tratabas como un rival Yandel, hermano, bregaste mal Ven, pero sal y lucha Yo voy a que ella te escucha Mira, hermano, luche y escuche Me entiende Tengo que intentar lo que nada pierde Ella es una mujer que a mí me vuelve loco Sabe cómo lastimarme Tienes mi corazón ardiendo fuerte y me duele He pensado hasta matarme Ya no sé cómo olvidarte Solo sé que en esta vida vas a ser mía o de nadie Hola, ¿cómo estás? Solo necesito oír tu voz un día más Ya yo sé que te da igual Que sin mí puedes estar Ya no aguanto un día más Perdóname De otra manera yo te lo dije Wilson y Yandel ¡Suscríbete al canal!